El campo, el gobierno, promete algunos cambios, reformar algunas leyes para satisfacer las demandas de los agricultores que se siguen echando a la calle día tras día. Tenemos más datos, Verónica Sanz, Antonio Pérez Lová. Sí, es que el campo ha salido de nuevo a la calle, lo ha hecho a su manera, por supuesto. Este ha sido el símbolo de las protestas durante toda la semana. Tractores en la calle, plantando muchas ideas, muchas reivindicaciones, pero una sobre todo. Van a ver enseguida por qué esto aglutina la principal demanda de los agricultores, un precio justo para su producto. Tengo a Ismael Navarro conmigo, otro agricultor joven que nos acompaña hoy. Por cierto, que él tiene formación y carrera profesional como informático, pero por motivos familiares se pasó a la naranja en Valencia. Naranjas tan maravillosas como estas que les compran al mismo precio, la lonja, que hace 21 años. Sí, sí, aquí... ¿Te ha traído el ticket? Mi abuelo me ha dado una factura de precio de naranjas. Señálo, señálo. Están pesetas, pero bueno, 33 pesetas el kilo. Eso al cambio son 20 céntimos de euro. 20 céntimos de euro es lo que se está pagando hoy, de media, por kilo de naranjas. Por eso la iniciativa que han llevado desde su explotación es que las naranjas las están tratando de sacar a través de Internet. Un poco saltándote pasos de esa cadena de distribución. Sí, funciona, pero vamos a ver, es un parche para una producción limitada y para un pequeño volumen funciona. Te saltas toda la cadena de intermediarios y el valor del precio renta al productor. Pero ya te digo, la naranja es principalmente como se ha dicho aquí, se exporta afuera y la Unión Europea es nuestro principal mercado. Y ahí estamos, como han dicho algunos compañeros, con la competencia de otros países terceros que juegan con otras reglas del juego. También con productos fitosanitarios que vosotros no podéis usar y ellos sí. Exactamente, con unas condiciones totalmente diferentes. Esto es como si se jugara un partido de fútbol dos equipos y a un equipo se le permite jugar con la mano y el otro equipo tiene que jugar no solo que no puede jugar con la mano, sino que tiene que jugar con una pierna. Entonces se producen ahí unos abusos. Las medidas que ha presentado el gobierno por ahora, que apenas las han dibujado, ¿pero hay alguna que vaya encaminada a solucionar esto? Yo soy bastante escéptico. Yo creo que en Bruselas es donde más se tiene que hacer para el tema este que estamos comentando de regular las exportaciones. Los tratados de libre comercio que se firman con países del cono sur, de Sudáfrica, con países del norte de África, que son productores de cítricos. Ahí es donde hay que incidir, hay que regular bien, hay que impedir que se traigan esas mercancías. Porque aparte no es que solo bajen el precio, sino que también nos traen plagas. Se han dado casos en cítricos de plagas traídas de países como Sudáfrica. Bueno, pues gracias por tu testimonio, Ismael. Maravillosas esas naranjas, que tengáis mucha suerte.